Colo Colo anuncia la contratación de Carlos Palacios y saca del retiro la mítica número 7. El quinto refuerzo de los salvos es el heredero del dorsal de Esteban Paredes, que no se utiliza el del 2020. Muchos pudieron utilizar el número 7, pero nadie quiso esa responsabilidad y la joya Carlos Palacios la va a tener. Cabe recordar que el futbolista chileno llega a préstamo por todo el 2023, procedente del Vasco da Gama.